El culto funerario tradicionalista, por supuesto, que lleva a cabo cosas que tienen que ver con algunos de los elementos que hemos hablado en el evento en el que estamos. Tiene que ver con que se tiene alegría por la partida del difunto hacia la patria celestial. Y se hacen unos rituales muy sentidos, muy espirituales, para encaminar todavía mucho más, porque todo el mundo está encaminado, según nosotros, todo el mundo está encaminado, todo el mundo ha venido a cumplir con algo a la tierra, a hacer algo a la tierra. Todo el mundo ha venido como parte de su proceso de transmigración, de ida y regreso en el proceso de elevación espiritual hasta el momento en que ya no te has convertido en un orilla por tu potenciación, por tu luz espiritual y no regresas más a la tierra y te quedas en la patria celestial laborando con Dios nuestro Señor. Mientras tanto, vienes a la tierra encaminado a tratar de hacer el bien, de ser buen esposo, de ser buen hijo, de ser buen hermano, de ser buen vecino, de ser buena persona y sobre todo preocuparte por la potenciación espiritual a través de las maneras con que los dumares, nuestro Señor, se manifiesta y entonces uno obedece todo eso. Pero en particular el ritual funerario está preconcebido por una parte, pero por la otra depende de las regiones de las cuales es tu linaje. Porque como mismo pasa en España, que no habla igual quien vive en el norte de España, quien vive en la región vasca, quien vive en Andalucía, quien vive en Andorra o vive en Madrid. Ahí hay una gran diferencia. Lo mismo pasa aquí en Bolivia o pasa en Argentina. En Cuba pasa lo mismo, en todos los países pasa lo mismo, en todas las culturas pasa lo mismo. Hay muchas maneras de asumir el mismo fenómeno. En este caso el fenómeno religioso, mucho más vinculado con los funerarios. Lo otro que tiene que ver con las maneras de hacer el ritual, eso no debo revelarlo.